Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video como le había prometido que le iba a mostrar cómo me había ido con iOS 13 Beta 4 después de unos días. Así que este es ese video para hablarle de mi experiencia y también le voy a mostrar algunas funciones que no le mostré en el video anterior de la Beta 4 que están en esta versión. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Vamos a empezar rápidamente con algunos cambios o algunas funciones que no le mostré en el video de todos los cambios y funciones de iOS 13. Si no han visto ese video, se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo vayan a ver porque son bastante. Así que vamos a empezar. La primera que les quiero mostrar es en los folders. Ustedes saben si hacemos 3D Touch en cualquier folder que nosotros tengamos. Si tenemos una aplicación dentro de ese folder y tiene una notificación, ustedes pueden ver que nos sale la aplicación que está dentro de ese folder la que tiene la notificación. También si tenemos varias aplicaciones dentro de los folders y ustedes pueden ver que también en la parte de arriba nos muestra las aplicaciones que tienen esos folders. Otra de las cosas que no le mencioné que tiene iOS 13 Beta 4 es que cuando estamos en un video, o sea, estamos viendo un video, podemos ver que ahora nos sale lo que es el botón de favorito y también nos sale lo que es el botón para eliminar ese video. Ahora les quiero mencionar algunos errores que yo he tenido particularmente, como por ejemplo, anoche tuve uno que me parece un poquito extraño porque yo he estado utilizando mis AirPods desde que salió esta beta. La he estado utilizando todos los días y no tenía ese problema. Anoche tuve que apagar el dispositivo como tres veces, dejarlo un momento, o sea, dejarlo sin conectar los AirPods o tratar de conectarlo porque se conectaban. Pero cuando yo ponía la música, entonces se desconectaban, no quería sonar, no quería hacer nada, lo apagaba y lo prendía y hacía lo mismo. Entonces después de un momento, después de un buen rato de estar tratando de que se conectaran y funcione, entonces fue que después funcionó. También otras cosas que he podido notar, algunas personas, muchos de ustedes me han dicho que todavía tienen problema con lo que es la aplicación de YouTube. Después de yo haber actualizado a esta versión iOS 13 beta 4, no he tenido ningún problema con la aplicación de YouTube. Lo que sí he tenido algunas veces, he tenido problemas con la conexión. Ustedes pueden ver, apenas tengo una rayita y a veces me dice que no tengo conexión a internet cuando estoy conectado al internet o al Wi-Fi de mi casa. Esos son algunos de los errores que he podido notar. Después de ahí, no he tenido nada más. Le puedo decir que iOS 13 beta 4 parece una versión final. La rapidez que tiene esta versión es sorprendente. De verdad que al abrir aplicaciones es sumamente rápido. Ustedes pueden ver, va sumamente fluido, no tiene ningún tipo de lag, o sea, no tiene caída de frame. Miren lo rápido que se ve. Este es un iPhone XR y de verdad que funciona sumamente bien. Incluso en el iPhone SE que lo tengo aquí, ustedes pueden ver la rapidez que se ve esta versión en este dispositivo. Este está en la beta 4, o sea, en la beta pública, pero es exactamente lo mismo. Funciona igual las aplicaciones al abrir aplicaciones es sumamente rápido. Yo sé que muchos de ustedes todavía no han visto el video de que si actualizan o no a iOS 13. Si a ustedes no les importa el jailbreak, yo les recomiendo que vean ese video porque les digo muchas cosas importantes que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de si suben o no a iOS 13. Yo sé que muchos me van a preguntar que cómo va la batería en esta versión. Así que yo les voy a mostrar mi batería. Yo me fui a trabajar anoche y no cargué el dispositivo para nada desde que lo desconecté anoche a las 9 de la noche. Y miren cómo está la batería todavía. No lo he puesto a cargar, no lo he puesto a cargar desde ese entonces. Lo utilicé toda la noche, escuché música, navegué por internet. Le voy a mostrar la batería para que ustedes vean todo lo que hice anoche y miren todavía cómo está la batería en 61 por ciento. No a todo el mundo le va a durar así, no a todo el mundo le va a durar la batería como a mí, pero en lo personal a mí me dura bastante la batería. A mí me dura bastante la batería, disculpen todas esas notificaciones, ya ustedes saben cómo es. Me dura bastante la batería, así que vámonos a batería para que ustedes vean de qué le estoy hablando, para que vean que no le miento. Como ustedes pueden ver, aquí dice solamente que he tenido este dispositivo encendido por cuatro horas, pero esto es como desde las cinco o cuatro de la mañana que lo he estado utilizando. Pero ustedes pueden ver el uso de las aplicaciones. Miren cuánto ha durado. Dos horas con 35 segundos utilizando el dispositivo en modo, vamos a decir, escuchando música. También podemos ver que ha durado una hora en la aplicación de WhatsApp y 45 minutos en la pantalla de inicio. O sea, cuando yo estoy, vamos a decir, navegando por internet o en las redes sociales y cosas así. Ahora fíjense en esto, los últimos 10 días. Esto es todo lo que, esto es todos los días que yo he estado utilizando iOS 13. Ustedes pueden ver que en promedio de pantalla, en promedio que yo he utilizado este dispositivo es de 6 horas con 30 minutos. Eso es la pantalla encendida en todos esos días. Ustedes pueden ver que los números bajan dependiendo del día y también si es de día o de noche, porque yo trabajo de noche y es cuando yo más utilizo mi dispositivo. Podemos ver que tengo 40 horas con 2 minutos utilizando la aplicación de WhatsApp en el background, o sea, la aplicación abierta casi nunca está cerrada. También tengo 54 horas con 44 minutos utilizando este dispositivo, o sea, en la semana. 7 horas con la aplicación de Instagram, 7 horas con la pantalla de inicio encendida y 5 horas en Facebook. De verdad que me parece, me sorprende mucho cómo va la batería en esta versión de iOS. Yo sé que para todo no va a ser igual. Yo no tengo que llevarme el cargador por 8 horas para después cargar mi dispositivo. No tengo que hacer nada de eso porque me dura más de lo que yo necesito. Tampoco es que yo estoy todo el tiempo en el teléfono, pero sí, ustedes pueden ver que escucho bastante música. Mírenlo aquí, 52 horas. O sea que sí le doy fuerte a la música y también en las redes sociales. Ustedes pueden ver 7 horas principalmente en la aplicación de Instagram y 40 horas en la aplicación de WhatsApp. Esto es en todos esos 10 días. Esta es la cosa más importante que vamos a ver en iOS 3. También hice una encuesta en YouTube y en Twitter y muchos de ustedes escribieron esto, o sea, dijeron esto. Que el 50% de ustedes afirman de que iOS 3 Beta 4 va muy bien. El 15% de ustedes dice que más o menos y el 15% dice que aún tiene problemas. Para la batería, el 20% dice que se le descarga bastante rápido. Y como ustedes pueden ver, hay algunos comentarios aquí que ustedes han dejado. Así que se los recomiendo que vayan y lo lean para que tengan una idea de cómo ha ido o cómo le va a iOS 13 Beta 4 a esas personas. También hice una encuesta en la aplicación de Twitter donde muchos de ustedes votaron positivamente. Así que les voy a mostrar. Denme un segundo. Les voy a mostrar que ustedes votaron positivamente. Miren, muy bien el 39%, más o menos el 20%. Aún tengo errores el 10% y la batería no me dura un 31%. O sea que lo más que ustedes se han enfocado, o sea, lo más que ustedes han tenido problemas es en la batería. Pero sobre todo ustedes pueden ver que va muy bien. Yo no me puedo quejar. De verdad no me puedo quejar de la batería de iOS 13 porque a mí me dura bastante. Así que no es que es súper, pero sí dura bastante para hacer una Beta. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Les voy a dejar una lista de todos los videos que he hecho de iOS 13 aquí debajo. Para que si no lo han visto, les recomiendo que lo vean porque hay muchas cosas interesantes en esos videos. Así que si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos. Y déjenme saber todos los errores o las cosas buenas o las cosas malas que ustedes han tenido en iOS 13 o cualquier beta que ustedes tengan de iOS 13 ahora mismo. Y si ustedes no están en la Beta 4, les recomiendo que suban a la Beta 4 si tienen cualquier beta de iOS 13. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete. Y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.